hola a todos bienvenidos de nuevo al canal soy cristina de una tacita de scrap y hoy quería aprovechar un montón de estos trocitos que tengo por aquí de restos de papeles para hacer algo bonito así que venga si os apetece verlo quedaros a ver el vídeo pues como os decía tengo un montón de restitos de papel bueno tanto de papel decorado como bueno como veis aquí restos totalmente diferentes de papeles teñidos con té de restos de sobres de libros bueno tengo un montón de restos después de la mudanza la verdad es que quiero hacer un poco de limpieza y de vaciado de todo lo que tengo porque tengo muchísimos restos y quiero darle salida así que hoy va a ser uno de esos días en el que voy a empezar a hacer cositas para tener preparadas ya para para mis journals y quería hacer unas tarjetas utilizando estos restos de papeles y usando como base estas tarjetas que tengo aquí que son fichas de estas de cartulina que bueno tengo bastantes y bueno estas son yo creo que estas las compré en un bazar sí porque son de estas de mp y bueno para que las veas que voy a utilizar son estas son de 180 gramos y el creo que lo veis ahí a ver si el tamaño es de 16 x 22 centímetros 160 x 220 milímetros estas son las que voy a utilizar entonces voy a apartar de momento aquí todos estos restitos voy a coger algunas fichas y mirad la idea que yo tengo es que como son muy grandotas las voy a plegar a la mitad y esta parte que está adentro con líneas nos viene genial para luego en los journals poder escribir y bueno poder tener espacio de escritura en nuestros journals pero no las voy a plegar todavía porque en la parte de fuera quiero aprovechar para hacer un collage con todos estos restitos para darle salida y luego veremos a ver cómo las decoramos voy a poner aquí un trocito de papel para no manchar demasiado voy a coger unas cuantas fichas y tengo aquí un spray con café esto es simplemente café café solo es un café de este soluble bueno pues que lo he puesto con un poquito de agua caliente lo he dejado un poquito enfriar para que no esté tan caliente aquí que luego a veces se arrugan las botellas estas de plástico lo he metido en el spray y vamos a envejecer un poquito una de las caras que va a ser la cara que va a estar en la parte interior porque como os digo en la otra parte vamos a hacer un collage con todos esos papelitos así que simplemente voy a coger el spray y vamos a pulverizar por unas partes más por otras partes menos así y podéis o bien dejarlos dejarlo secar al aire o bien como si no esto va a ser eterno y no voy a poder hacerlo hasta no voy a poder continuar esta mañana voy a secarlo con la pistola de calor pues mirad ya las tengo teñidas con el café y ya están secas y bueno mirad cómo han quedado veis una otra otra bueno aquí tengo seis me parece que son sí y bueno y con estas son con las que vamos a empezar a trabajar ahora lo que vamos a hacer es darles la vuelta y empezar a hacer un collage por esta parte de atrás además de por supuesto los trocitos de papel yo me he separado aquí la bandejita esta pequeña pero tengo más aquí al lado de la mesa voy a utilizar como adhesivo este medium de liquitex que me gusta muchísimo porque es mate totalmente y permite funciona fenomenal para hacer colas pero si no pues se puede utilizar con la blanca o incluso pegamento de barra el que queráis voy a utilizar un pincelito y voy a poner aquí un papelito al lado para poder dar la cola bueno el medium este veis que mirad qué textura tiene y nada más vamos a empezar a coger papelitos y a ir haciendo nuestro collage voy a intentar que sea un fondo lo más de colores neutros para luego darle el acento que queramos nosotros pues con con otros papeles o con pintura o con los colores que queramos que sea un fondo lo más de colores que queramos y bueno veis esta es un poco la idea dejar una base con tonos más o menos neutros que luego pues podamos 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 adornar voy a dejarlo secar y le voy a poner un peso encima y luego vamos a recortar todos estos trocitos que nos han podido quedar por fuera y luego ya vamos a ponernos a decorarlo un poquito más voy a hacer el collage en el resto de tarjetas y seguimos pues ya tengo aquí terminadas algunas de las tarjetas veis esta es la que he hecho con vosotros aquí así y aquí tengo pues algunas más como veis todas están en tonos muy neutros para que ahora nos dé juego pues para poner la decoración que queramos le ha añadido en algunas pues mirad trozos de bolsa de té para darle un poco de textura en algunas he metido un pelín más de color esto es de un albarán pero bueno básicamente esto es un papel teñido o sea papel hecho a mano que ya sé que os debo un vídeo que que lo pensaba haber hecho este verano porque ya sabéis que esto pues lleva mucho trasiego de agua de cómo hacer vuestro propio papel hecho a mano pero al final con la mudanza y todo esto pues no he tenido ocasión así que sé que este vídeo sé que este vídeo es lo debo y bueno tengo aquí estas cuatro y luego mirad una de ellas la he cortado a la mitad para hacer uno unas tarjetas más pequeñitas que bueno pues ésta ya la tengo aquí plegada veis que sería pues la idea de poder tenerla así para poder escribir también dentro entonces esto es una de ellas pero que simplemente la he cortado a la mitad está la he plegado ya para ver cómo quedaba de tamaño que me ha gustado y una de las tarjetas no la he utilizado porque la voy a utilizar para otra cosa y la he dejado sin hacer el collage me parece que habíamos cogido seis entonces ahora lo que vamos a hacer es plegar las antes de seguir decorando lo podéis hacer perfectamente con una plegadera yo como tengo la maquinita está de fisca que sabéis que tiene aquí la esto que es una que no es una cuchilla que tiene que romo y es para hacer los pliegues pues voy a aprovechar que lo tengo y así y luego más rápido entonces vamos a ver esta si no me equivoco eran 16 x 22 así que esta mide 16 centímetros la voy a plegar a 8 así que voy a hacerle a 8 centímetros aquí un hendido para poder plegar la por aquí así tengo despistada no sé qué he hecho con mi plegadera de teflón la tengo despistada desde hace un par de días y me parece que al final no sé qué he hecho con ella no sé si voy a tener que comprar otra porque la verdad es que la plegadera está de teflón me encanta y estas que son más grandes a 22 pues las voy a plegar por la mitad a 11 centímetros así que la ponemos aquí y voy a hacerle el hendido a todas voy a redondear le un poquito las esquinas voy a entintar un poquito los bordes utilizando esta la distesa oxide está en color vintage photo y ahora ya sólo nos queda ir decorándolo como queramos vamos a empezar pues por ejemplo con esta pequeñita y voy a utilizar pues mirad también restos que tengo pues de mirad de efemera que tengo por aquí de restitos mirad papel vegetal tickets e imprimibles que ya tengo recortados tengo aquí etiquetitas tengo un montón de de ya troquelados aquí hechos y bueno pues voy a aprovechar todas estas cosas que ya tengo para ir recordando lo así que mirad por ejemplo mirad este este le va a ir genial este voy a ir montando lo primero a ver cómo podría quedar vamos a buscarle algo por detrás para que destaque un poquito a ver mira tengo aquí este trocito de papel que es de alguna prueba que he hecho de de pintura acrílica o de algún stencil o algo así y esta vez lo podríamos poner así que sobresalga esta parte para que destaque un poco más la figura si algo así a ver por esta parte de aquí le podemos poner alguna etiqueta de estas que tengo por aquí a ver algo así a ver una más pequeña mirad estas y esta figura me gusta más si algo así podría ser mirad tengo aquí estas ramitas troqueladas no esta es muy blanca para esto a ver esta en en kraft y que no se me estrope ya podríamos poner así por aquí más o menos y me falta algo por aquí mirad una etiqueta de estas así de kraft sí me gusta esto así como queda así que voy a entintar un poquito todos los bordes y vamos a ir pegándolo voy a ir pegando las piezas de una en una para luego pegar todo el conjunto de una sola vez entonces voy a pegar por aquí así un poquito voy a entintar esta etiqueta para oscurecerla un poco también y estas ramitas que se ven por aquí también voy a entintar las un poquito lo tenía que haber hecho antes pero bueno le voy a dar un toquecito y esto va a ir aquí encima así voy a pegar primero toda esta parte ahora voy a ponerle aquí un sello voy a utilizar uno de estos que me encantan de creative expressions algún numerito seguramente vamos a ver os dejaré como siempre aquí abajo enlazado todos los materiales que encuentre que os pueda dejar aquí en mi escaparate de amazon os los dejaré enlazados abajo por si os interesa alguno lo voy a estampar con ésta con la archival y en negro porque como lleva por aquí la tarjeta textos en negro vamos a ponerlo aquí que no quede muy centrado así le podía poner aquí unos brads pero ya me va a bultar mucho y esto lo quiero para poder meterlo en algún bolsillo de millones entonces no quiero que tenga mucho volumen voy a recortar un poquito esta parte que sobresale por aquí así vamos a entintarlo un poquito y ya tenemos mira nuestra tarjetita lista para poder utilizar podríamos adornarla también por la parte de atrás pero yo de momento la voy a dejar así y voy a seguir recordando el resto de las tarjetas bueno pues os voy a enseñar lo que he hecho hasta ahora esta es la que acabamos de hacer que hemos hecho este con las lecho este con las aquí con esta etiqueta y todos estos elementos que teníamos aquí es esta pequeñita que se abría así luego aquí tengo otra que es sencilla también esta tarjeta es de las más grandes que se abre de esta manera y lo que he hecho ha sido que he creado un bolsillo en la parte de abajo y encima le he pegado esta imagen y de manera que esto pues nos da aparte de la tarjeta tenemos aquí espacio en este bolsillo para poder meter una tarjeta un tag o lo que queramos y esta veis es nos queda por dentro así por detrás no he hecho nada en ninguna de ellas aquí tengo otra que en esto también he hecho un pequeño collage como veis pues le he puesto aquí una una flor de estos de washi tape una etiqueta aquí algún esto me parece que son de estos efémeras chiquititos de tim holt aquí un falso sello postal esto me parece que son de digital con las club aquí este también es de tim holt una etiquetita y luego aquí le he puesto en la parte de arriba y en la parte de abajo en las esquinas estas esquineras yo tengo un troquel que hace estas esquineras pero hace poco bueno hace un par de meses os dejé un vídeo en el canal donde os decía cómo hacer vuestras propias esquineras os lo dejaré enlazado si me acuerdo por aquí arriba y también aquí en la parte de abajo en la cajita de descripción este lo he pegado completamente pero este de aquí he pegado solamente las pestañitas estas y así nos queda aquí también un espacio pues por si queremos meter alguna cosita aquí veis aquí es muy grande pero bueno cualquier un tag o cualquier cosita que queramos añadir pues ahí también tienes espacio y aquí tenemos pues espacio para escribir lo que queramos en la etiqueta etcétera y por detrás está como estaba y luego aquí este otro le he pegado una de las diapositivas que también hicimos en el canal que os enseñaba a hacer estas diapositivas sin troqueles y la he pegado solo por estas dos partes de manera que tengo aquí espacio para meter lo que sea y le he puesto también algún algún trocito más de efémera más chiquitito para rellenar que me gusta quería rellenar un poquito más toda esta parte y aquí le he pegado una etiqueta que bueno con este troquel que también os he enseñado alguna vez en el canal que también os lo dejan enlazado que hace estos numeritos bueno pues en este pequeño tag le he puesto aquí un un ailed y bueno pues aquí podemos meter como lo que queramos una tarjeta o lo que queramos y de aquí pues podemos colgar pues cualquiera valor yo un char un lacito también lo que queramos y dentro nos queda el espacio de escritura así que bueno espero que os haya dado alguna idea para utilizar este tipo de de tarjetas o bueno cartulinas o restos que tengáis por ahí y también pues para aprovechar todos estos restos de papelitos que se nos van quedando en encima de la mesa y nada más si os ha gustado el vídeo como siempre darle a me gusta si todavía no sabéis suscrito suscribiros darle a la campanita para que youtube os avise de los próximos vídeos que vaya subiendo al canal y nos vemos en el próximo vídeo para tomarnos otra tacita de scrap hasta luego